En este vídeo, cómo configurar tu home cinema. ¡Comenzamos! Lo primero que hacemos es mirar las conexiones que tiene tu televisión, ya que depende de las que tengas, utilizaremos la que más nos convenga. Las conexiones las vamos a dividir en dos grupos, analógicas y digitales. Dentro de las analógicas, tendríamos la conexión de auriculares, una salida estéreo y el euroconector. Que si lleva todos los pines, también hace de salida de sonido. En las digitales estaría la coaxial, la óptica y el HDMI. Sabemos que para señales 5.1 y hasta 6.1 sirve la conexión óptica, la coaxial solo hasta 5.1. A partir del Dolby TrueHD y DTS HD Master Audio hay que poner siempre la conexión HDMI. El cable que soporta la mejor calidad de señal actualmente es el HDMI, pero no siempre la más cómoda. Al final del vídeo os diré por qué. Vamos con el amplificador. Si crees que vas a poder configurar tu home cinema, solo con ver nuestro vídeo está muy equivocado. Así que pulsa pause, coge el manual y aquí te espero. Mira las conexiones que trae y las funciones que dispone, porque esto va a ser un factor clave a la hora de tener en cuenta la conexión que vamos a realizar entre el amplificador y la televisión. En cuanto a conexiones digitales tenemos HDMI, conexión óptica y conexión coaxial y en analógico puede traer una entrada multicanal para dispositivos que suministran así la señal, como puede ser la tarjeta de sonido de un PC, algún DVD o un decodificador. Para las conexiones de los altavoces, o bien en el manual o en la parte trasera del amplificador, nos indica la polaridad y el altavoz correspondiente. Izquierdo, derecho, centro, trasero izquierdo, trasero derecho y ya para sistemas 7.1 y 9.1 tienes que consultar el manual para ver la posición que asigna el nombre. El subwoofer es el único altavoz que no se alimenta desde la salida de altavoces del amplificador, se alimenta desde una salida de previo. Los subwoofers decentes siempre suelen ser activos, eso quiere decir que llevan la amplificación incorporada. Además, en este tipo de amplificadores de alta gama no viene un canal dedicado a la amplificación del subwoofer. Ahora llega a lo más tedioso, que es la configuración del equipo. Esto es una guía general, así que cada uno debe mirar su manual de instrucciones para ver procedimientos de su marca y modelo. Si el amplificador no es de gama muy baja, tiene que llevar un asistente de configuración, en el que te va a preguntar los altavoces que hay conectados, el tamaño que son, el rango, si son de rango completo o parcial, es decir, si tienen altavoces de graves y agudos o solo parte de los agudos. Depende del equipo, te preguntarás incluso la distancia que tiene entre el punto de escucha hasta el altavoz. Sí, de cada altavoz. Si el amplificador es de gama baja, vas a tener que meterlos a mano, son parámetros algo tediosos, que no hay manera de saltarse. Otra cosa es que tengas un amplificador que traiga un sistema automático de ajuste. Esto es cojonudo, ya que enchufas el micrófono, lo colocas en la posición de escucha, le das a que empiece el ajuste, te pide que confirme dos o tres cosas y automáticamente deja el sistema perfectamente configurado. Una vez más, para saber cómo se realiza este proceso en tu modelo, hay que mirar el manual. Como ves, las conexiones y posibilidades son muy diversas. Antes os comentaba que el HDMI no es la conexión más práctica. Esta televisión extrae la señal de audio de cualquier fuente que se la conecte a través de la salida óptica. Es mucho más cómodo enchufar todas las fuentes directamente a la televisión y solamente cuando quieras escuchar el home cinema encenderlo, ya que en una única entrada de señal de sonido está toda la televisión completa. Mucho más cómodo que pasar señales HDMI a través del amplificador y de ahí a la televisión. ¿Por qué? Hay amplificadores actualmente que permiten pasar la señal sin tener que estar encendido, pero muchos modelos no y necesitan estar encendido, aunque tú en ese momento no quieras tener el home cinema funcionando. Para mí lo más práctico es enchufar todas las fuentes a la televisión y de ahí al amplificador, con un cable óptico o coaxial. La cosa cambia si te han montado un pepino de sistema 7.1 o 9.1, entonces tienes que utilizar el amplificador para todo. Todas las señales pasan por ahí. Acostúmbrate a utilizar su mando para la selección de la fuente que quieras enviar a la televisión. Si no habías escuchado un home cinema bien configurado, la diferencia es muy grande y la experiencia es inmersiva. Y nada más. Si te ha gustado el vídeo, púlsala y suscríbete. Yo me quedo viendo la película. Una fecha que vivirá en la infamia. No. 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 No.